hola miren aquí está la orquídea que en el otro vídeo les mostré que la compré el 9 de septiembre junto con otras tres y bueno ya estamos aquí estamos en octubre ya estamos pero no sé ni en qué mes ni en qué mes ni en qué día vivo pero bueno ahorita les averiguó la fecha pues resulta que esta orquídea es una de las más afectadas que se les ha caído todo se le ha caído las hojitas se le empezaron a caer las flores y aquí este ya le quite algunas algunas hojas pero resulta que está en pudrición miren aquí tiene todo esto que se ve negrito es que está pudriéndose pero las raíces este también me parece entonces lo que pasa que a lo mejor tenía agua acá y se empezaron a podrir así de esta forma porque ya me ha pasado en algunas otras orquídeas que como las tengo afuera se empiezan a caer le empieza a caer agua de lluvia y pues por consecuencia se le quedan aquí en las hojitas y de aquí empiezan a podrirse pero bueno esta la tenía adentro en la casa me imagino que en la tienda porque se las compré en la tienda en la tienda este les desechan agua y ahí quedó quedó este quedó húmedo entonces ya le quite varias hojas y miren esta ya está más amarilla ya ya prácticamente ya la hojita se le iba a caer y bueno se la quitamos entonces aquí es donde está este la pudrición miren aquí en esta parte lo que yo voy a hacer es que la voy a sacar de la maceta y y al sacarla voy a ver si las raíces este en qué estado están bueno aquí aquí este voy a sacarle las las la tierra porque como les digo eso puede estar este ya en muy malas condiciones las raíces bueno pues este le voy a poner este ajo ajo la voy a aquí ya tengo un diente de ajo miren en este jarrito este lo machaque y lo puse en agua y bueno ahí voy a voy a este a poner la orquídea después de que la haga limpiado para qué para que esté para que a ver si se salga y bueno pues las las yo le corte las ojitas las florecitas los palitos que ya estaban secos no le quiero cortar la la varita porque resulta que puede ser que por aquí le 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 puedan hacer un retoñito un cake y porque dicen que cuando cuando ya están ellas en peligro de que se estén secando que este ellas buscan la manera de cómo sobrevivir entonces a mí me ha pasado con unas orquídeas que este es otro vídeo que les quiero hacer que tengo unas que las que ya les nació un cake y ya le nació un cake y un retoñito y pues porque ya estaban en peligro de secarse pero bueno ese es otro vídeo que les iba a hacer que les voy a hacer y miren está como les digo trae el musgo trae el musgo y está muy mojado yo la la regué esté pensando que tenía que tenía este que tenía que echarle agua pero resulta que no aquí lo va a quitar todas las el musgo y ya vemos cómo están las raíces pues mire ya le quite parte del musgo ven sus raíces este unas están en buen estado están verde citas como ésta otras ya están secas ya están prácticamente normales quedan estos hilitos otras están a punto de podrirse como ésta miren esto está raíz larga pero ya está prácticamente para podrirse y se la voy a arrancar y así sucesivamente voy a ir limpiando y bueno aquí tengo agua y pues miren como pueden ver no les puse más bien no le quite este el palito este para que sostenga las hojitas digo la la varita que no le voy a cortar y con esta agua lo que voy a hacer es es lavar la varias veces para para que se le caiga todo lo que lo sucio todo lo que tiene que caerse ahí miren tiene tiene bastante bastante dice que hay que limpiarlas muy bien es como les digo yo estoy aprendiendo aprendiendo no sé qué por qué se pudo hacer esto este que les digo estaba con unas flores tan hermosas no les saqué foto pero creo que eran este la flor era como blanca blanca con con rosado y y eso es lo que pasa entonces lo que estoy haciendo aquí pues es prácticamente lavándola con pura agua con pura agua aquí no le he puesto nada este la estoy lavando y ya después de que de que la lave así la voy a meter ahora sí en en el otro botecito con con la con el ajo una amiga y este me dijo que que el ajo en polvo que ya le funcionaba pero este yo en el momento no tengo ajo en polvo entonces voy a ponerle este esta agüita aquí ese ese ajo ese ajo entero y bueno el punto del ajo es que este es para que mate todas las bacterias el hongo todo este todo ahí para qué para que a ver si se salva y bueno aquí lo voy a dejar unos minutos y como pueden verlo lo sumergir hasta donde llega el negrito este de de que está la la pudrición ahí ya más de ahí ya no porque entonces ya sería este las las hojitas allá que le quedan este eso sería lo voy a dejar aquí por unos cuantos minutos yo vi un vídeo que dice que se deja este 20 minutos pero a mí me parece mucho entonces lo voy a dejar aquí un par de minutos unos minutos no sé cuantos ya les contaré bueno ya pasaron como 10 minutos que la tengo aquí entonces la voy a sacar la voy a este a seguir limpiando porque les digo esto este es pudriciones es como un hongo que le pegó por mucha humedad entonces este lo que lo que va a ser el ajo es pues esto que la va a desinfectar el ajo es bueno para los para matar las bacterias para matar hongos entonces este pues eso es lo que lo que trato de hacer en esta en esta orquídea para salvarla y bueno ya les contaré si si se salva este la voy a poner en un alejar de la humedad por el momento porque la humedad este prolonga propaga más más este más los hongos entonces va a estar en un lugar donde prácticamente va a estar un poco seca por unos días y después ya le rociaré con agua lo que la voy a poner es la voy a poner aquí en este frasquito no es un frasco de cristal y la voy a acomodar con un con un tronquito así como como para que se sienta segura y y no sé ese a mí me ha funcionado como como para para que se sientan segura yo digo para que se sientan segura no sé cómo explicarlo pero miren aquí está esta que también estaba en un estado muy mal tenía como tres raíces y ya casi estaba a punto de secarse y miren como como se ha prolongado sus raíces yo le pongo agua aquí a este a esta orquídea le pongo un chorrito de agua ahí se le queda el agua y pues ahí la dejo la dejo entonces miren ya lleva raíces por aquí nuevas raíces acá abajo les digo acá abajo no tenía nada de raíz más que tenía como una raíz que iba por aquí y ven que le pongo un tronquito la amarró de un tronquito incluso no sé si pueda yo mostrarles ahí va una raíz que ya se agarró de ese tronquito entonces como ella hace su hábitat hábitat natural de que estén este en esos en los troncos entonces pienso que eso es lo que les gusta pero este estaba en muy malas condiciones este no no quería no quería crecer sus raíces y miren ya ahorita ya va así está bonita y así la dejo hasta que el agua se evapore se vaya ahí y bueno así voy a poner esta en en este tronquito ya les cuento bueno después de que ya estuvo en el en el agua con ajo la saqué le voy a poner canela también un poquito ahí en sus en el tronquito como para que ya no avance este ya no avance más la pudrición a esas hojitas y bueno ahí veremos si se salva o no se salva este la voy a poner como les digo en este tronquito así miren yo las pongo así y claro las tengo que sostener con algo este aquí encontré esto lo que tengo a la mano porque no no tengo nada a la mano entonces encontré esta cosita aquí estoy tratando de no de no lastimarle las raíces de que no estén tanto apretadas y pues creo que le voy a amarrar de aquí del tutor que tiene el palito en la flor la varita floral de ahí lo voy a amarrar bueno ya la puse ahí miren está sostenida en ese tronquito vamos a ver si si reacciona a este tratamiento y si no pues ya les contaré la historia de esta orquídea que la compré en Publix este lo raro es que estaban este compra una llévate una gratis y resulta que las que las que eran gratis me imagino yo no yo agarré así no estaban este marcados pero nomás para decirles ahí que las prácticamente sobrevivieron las que pagué y esta pues este junto con la otra están por verse si si reaccionan al tratamiento y pues si no ya les contaré bueno eso es todo amigos miren esta orquídea veremos como le va ok bye bye